hola hola bienvenidos a mi canal en el presente vídeo explicamos didácticamente paso a paso cómo hallar la raíz cuadrada de 3 sin utilizar calculadora pero antes veamos el siguiente ejemplo debemos calcular la raíz cuadrada de 49 es decir buscamos un número que elevado al cuadrado o multiplicado dos veces nos de 49 revisemos la siguiente tabla potencias de exponente 2 1 al cuadrado es igual a 1 por 1 es igual a 1 2 al cuadrado es igual a 2 por 2 es igual a 4 y así continuamos hasta 9 al cuadrado es igual a 9 por 9 es igual a 81 ahora si trabajamos con raíz cuadrada de 49 buscamos un número que multiplicado dos veces o elevado al cuadrado nos de 49 o menos que 49 observamos en la tabla ese número es 7 porque 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 y esto es igual a 49 ubicamos el número 7 en los recuadros 7 por 7 49 este resultado ubicamos debajo de 49 restando 49 menos 49 es igual a 49 es igual a 0 con qué número cumple cumple con el número 7 entonces la raíz cuadrada de 49 es igual a 7 aprovechamos para identificar las partes o elementos de la radicación el índice de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 normalmente no se escribe pero se sobreentiende que es 2 el símbolo radical 49 es el radicando 7 es la raíz o producto y 0 el residuo concluimos raíz cuadrada de 49 es igual a 7 porque 7 al cuadrado o 7 por 7 es igual a 49 vamos a calcular la raíz cuadrada de 3 3 es el radicando el resultado o raíz ubicaremos en esta parte en este lado izquierdo vamos a tener operaciones y el residuo recordamos la tabla de potencias de exponente 2 iniciamos qué número multiplicado dos veces o elevado al cuadrado nos da como resultado 3 o menor que 3 en la tabla observamos el número es 1 porque 1 al cuadrado es igual a 1 por 1 y esto es igual a 1 ubicamos 1 en los recuadros 1 por 1 es igual a 1 este resultado ubicamos debajo de 3 restando 3 menos 1 es igual a 2 con qué número cumple con el número 1 tenemos el primer número de la raíz 1 en el residuo observamos 2 ya no se puede continuar con números enteros entonces vamos a la parte decimal escribimos 6 ceros por su valor posicional décimo centésimo milésimo diez milésimos cien milésimos millonésimos bajamos 2 ceros o aumentamos 2 ceros al número 2 que esté en el residuo y surge la coma decimal la técnica nos dice debemos multiplicar por 2 o duplicar el número que encontramos en la raíz 1 por 2 es igual a 2 este número acompañado de otro multiplicado por ese otro nos debe dar 200 o menor que 200 hay varias técnicas para poder determinar o identificar ese número nosotros vamos a utilizar la técnica del tanteo es decir vamos a ir probando con uno y otro número si el número fuese 5 25 por 5 125 aún estamos muy lejos de 200 si el número fuese 6 26 por 6 es igual a 156 estamos más cerca de 200 aparentemente el número que estamos buscando es 7 porque nos da 189 y es un número muy cercano a 200 pero ahora verificamos con 8 28 por 8 es igual a 224 224 es mayor que 200 por tanto descartamos este valor el número que estamos buscando es 7 reemplazamos en los recuadros 27 por 7 es igual a 189 este resultado escribimos debajo de 200 restando 200 menos 189 es igual a 11 con qué número cumple con el número 7 tenemos el primer decimal de la raíz el proceso se repite bajamos dos ceros o aumentamos dos ceros ahora tenemos 1100 multiplicamos por 2 o duplicamos el valor que tenemos en la raíz sin tomar en cuenta la coma 17 por 2 34 este número acompañado de otro multiplicado por ese otro nos debe dar 1100 o menos que 1100 vamos a identificar ese número vamos a identificar ese número con la misma técnica evaluamos cuando el número es 5 345 por 5 es igual a 1725 este valor es mayor que 1100 entonces una unidad menos cuando es 4 344 344 por 4 1376 es mayor que 1100 cuando es 3 343 por 3 es igual a 1029 este número es menor que 1100 entonces el número que estamos buscando es 3 333 reemplazamos en los recuadros 343 343 por 3 1029 este resultado ubicamos debajo de 1100 restando 1100 menos 1029 nos da 71 333 reemplazamos en los recuadros con el número que tenemos otro número en la parte decimal de la raíz podemos continuar con la misma técnica para obtener más números en la parte decimal de la raíz nosotros nos quedamos ahí ahora veamos lo siguiente cuánto se tiene como residuo por el valor posicional tenemos 70 y 71 décimo centésimo milésimo 10 milésimos en el residuo tenemos 71 10 milésimos podemos escribir como decimal sería 0,0071 ahora debemos verificar o comprobar nuestro resultado en la raíz tenemos 1,73 elevamos al cuadrado 1,73 al cuadrado más el residuo 0,0071 1,73 al cuadrado nos da 2,9929 sumamos 0,0071 sumamos 0,0071 se obtiene como resultado 3 hemos verificado entonces la raíz cuadrada de 3 es igual a 1,73 teniendo como residuo esta cantidad gracias por su preferencia saludos de kid y mar suscríbanse a mi canal en youtube facebook tiktok x instagram